Por la oración, obstáculos tan grandes como montañas son traspasados, y lo que parecía imposible se allana. Por la oración, dificultades tan resistentes como murallas caen abatidas dándonos una salida victoriosa. Por la oración, pruebas como tempestades que se ponen sobre nuestro cielo y lo oscurecen, se desvanecen y se hace la bonanza. Por la oración, peligros tan hondos como abismos se salvan y aquello que nos amenazaba deja de ser. Por la oración, el porvenir de nuestros seres queridos, que a veces nos parece tan incierto, se endereza y todo se arregla para el bien de ellos. Por la oración, mortificaciones hirientes como espinas no pueden ya causarnos daño ni malestar, porque Dios nos habrá dado su gracia para sufrirlas. Por la oración, y sólo por la oración, nos enfrentamos valerosamente a la vida y nuestros antepasados lograron grandes proezas. Por la oración, Abraham salvó a Lot. Moisés oró y descendió manada del cielo. Jacob oró y se convirtió en príncipe de Israel. Josué oró y la tierra se detuvo, y el sol y la luna no se movieron. David oró y le fue perdonado su pecado. Jonás oró y el gran pez lo vomitó. Ana oró y Dios le dio uno de los hombres más santos de Israel. El ladrón moribundo oró y alcanzó el paraíso. Los discípulos oraron y el espíritu los llenó y tembló el lugar donde estaban. Pablo y Silas oraron y fueron libertados de prisión. Jesús ha prometido responder nuestras oraciones y darnos la victoria. Confiemos en él. En las escrituras, las promesas sobresalen. De principio a fin, en toda la Biblia, encontramos una promesa tras otra. Son muestras del amor de Dios por nosotros. Muestras de su amparo. Muestras de lo que Dios quiere hacer por, en y a través de nosotros. Y muestras de la voluntad, propósito y plan de Dios, no sólo para nosotros, sino para todo su reino. Promesa tras promesa. Recuerden que en todos los siglos pasados, ni una sola promesa ha sido olvidada. Todas las promesas que él ha hecho, se han cumplido. Ese es el Dios a quien servimos. Cuando pensamos en todas esas promesas y en el hecho de que él nos la dio, lo glorifican a él, pero son para nosotros, deberían ser parte vital de nuestra vida. Todos los días deberíamos dar gracia por todas las promesas que Dios nos dio. Y tengan presente que todo lo que creen acerca de él, todo lo que creen acerca de Jesús, todas sus convicciones, todo depende de las promesas de Dios. Cuando pienso cuán importantes son, veo lo trágico que es en la vida de muchos. Tenemos todas esas promesas y es como tener un tesoro. Es un tesoro tan grande que no se puede contar ni medir. Muchos la tienen siempre muy cerca, pero no la aprovechan. Qué gran pecado para un hijo de Dios, ser seguidor de Jesucristo y tener innumerables promesas de parte de Dios y no hacerles caso. Las olvidamos, nos quejamos y lamentamos de lo que no tenemos, lo que hay en nosotros y por lo que pasamos en la vida, sin saber o indiferentes al hecho de que lo que necesitamos lo encontramos en la palabra de Dios. Por eso es muy importante que conozcamos las promesas. ¿Por qué es de esperar que Dios haga promesas? Pues primero porque nos ama. Nos ama de manera total e incondicional. Si quisiéramos medir su amor, no hay manera. Y escuchen, promete guía, promete dirección, promete suplir lo que nos falta, promete ampararnos. Podríamos seguir y seguir con las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque él escuche, se da a conocer a nosotros en esas promesas. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Nadie más puede hacer esa promesa. Dice, te mostraré el camino en que debes seguir. Sobre ti pondré mis ojos y te guiaré. Solo Dios tiene ojos para toda persona. Podemos seguir por las Escrituras y ver las promesas de Dios. Pero muchos hijos de Dios viven, escuchen, viven pobres de promesa. ¿Entendieron? Pobres de promesa. Es decir, las tienen pero no se acogen a ellas. Tienen las promesas pero no las creen. Tienen las promesas pero pasan necesidad. Tienen la promesa pero dudan de Dios. Se quejan del estado de las cosas. Vean las promesas de Dios. La Biblia está llena de ellas. Están ahí para nosotros porque somos sus hijos. Si decimos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para merecerlas? Nada. Dios hizo posible que vivamos esta hermosa vida en relación con Él, darnos lo que necesitamos y nuestros deseos. Él dice, si te deleitas en mí, te daré los deseos de tu corazón. Solo Dios puede hacer tal promesa. Al considerar las promesas, no podemos nombrar las promesas que usted y yo podamos efectuar solo, podemos depender de Dios para que las supla. Bien. ¿Cómo sabemos que Dios guardará sus promesas? Porque escuchen, Él lo dice así. Y Dios no miente, dice la Biblia. Mentir va contra su naturaleza. Por tanto, por su mismo carácter, Dios no puede mentir porque Él no cambia. Si Dios es perfecto, lo será siempre. Si es verdadero, lo será siempre. Si es poderoso, lo será siempre. Si es santo, lo será siempre. Él no cambia. Pues bien, cuando se trata de las promesas de Dios y de lo que nos prometió en su palabra, ¿podemos estar seguros? Sí, podemos. Esta es la pregunta principal y a lo que quiero dedicar cierto tiempo. ¿Cuándo es mía la promesa para acogerme a ella? Las promesas de Dios pertenecen a su pueblo. Entonces, le pregunto, ¿es usted un hijo de Dios? Dígame. O sea, que las promesas de Dios son suyas. Amén. Si la promesa satisface una necesidad en mi vida. Cuando la promesa satisface algo personal que Dios prometió cumplir, prometió dar redirección. Por ejemplo, vean el Salmo 32, verso 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Solo Dios puede prometerle eso. Así que, el asunto es este. ¿Cuándo puedo acogerme a la promesa? Puedo acogerme ante una necesidad que Dios promete satisfacer en su palabra. Si dice que necesito instrucción y dirección en tomar alguna dirección, tengo la promesa. ¿Puedo acogerme a la promesa que Dios me dirigirá? Sí. Porque es una promesa específica que nos dio en su palabra. Una promesa específica para satisfacer una necesidad personal que todos tenemos. Y, por ejemplo, segundo, cuando el contexto bíblico lo permiten. O sea, no podemos sacar un verso de la Biblia de su contexto y decir, oh, me acogeré a esto. ¿Cuál es su contexto? Veamos un buen ejemplo de eso. Sería primera de Juan 5, versículos 14 y 15. Leámoslo un momento. Trato de escoger las que ustedes más conocen. Dice en el verso 14, y esta es la confianza. Vean esto. Es una promesa de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Escuchen. Es una promesa de Dios. ¿Y cuál es el contexto de esa promesa? Que si vengo a Él con una petición, le pido dirección sobre algo y Él me indica si es su voluntad. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye. Miren, no hay que adivinar, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay otra cosa muy importante, o sea, cuando el cumplimiento de su promesa le honra. Si pido a Dios algo que no me conviene, ante todo, Él no lo hará. Y si le pido algo egoístamente, eso no le honra. No puedo acogerme a eso. Por tanto, si algo honra a Dios, tenemos derecho a creer que honrará su promesa, Él cumplirá su promesa. Y escuchen. Si concuerda con su voluntad inmediata para mi vida, que es uno de los criterios, si le piden algo que no es su voluntad para su vida, Él no contribuirá a lo que le piden. Vean esto. Pueden pasarse por listos y manipular las circunstancias y hacer cosas que tal vez no son correctas, cosas ilegales o lo que sea, y conseguirlo solo para caer en su propia trampa y tomarse su propio veneno. Pero cuando andamos en la voluntad de Dios, tenemos derecho a acogernos a sus promesas, porque no queremos lo que no es su voluntad. Y creo que la mayoría de ustedes tienen edad suficiente para haberlo probado y aprendieron que eso no sirve. Obedecerle es lo que sirve. Si pido algo que encaja con su voluntad para mi vida, por ejemplo, todos hemos pedido cosas y pensamos, oh Señor, sé muy bien que no debí pedir eso. O después de orar un par de semanas o más, Dios le muestra, esa no es mi voluntad. La siguiente pregunta es, Dios, ¿cuál es tu voluntad? Se la mostrará así. No dijo pedir y se usted busca conocimiento y sabiduría, es decir, busca dirección para obedecerle, ¿cierto? Por tanto, él está obligado a contestar esa petición a sus hijos. Es un Dios de promesa. También, tengo derecho a acogerme a una promesa cuando ando en la voluntad de Dios. Vean esto, cuando andan en obediencia a la voluntad de Dios, tienen derecho, el privilegio de acogerse a las promesas de Dios en su vida. Porque si andan en su voluntad, no querrán algo que no sea su voluntad. Imagínese lo insensato que es salirse de la voluntad de Dios. Porque usted hace esto, vea, Dios extiende su mano para contestar su petición. Y cuando usted sale de la voluntad de Dios pasa esto. Dios está dispuesto, pero usted no está en condiciones de recibirlo. O dicho de otra manera, cuando usted dice, Dios, quiero tal cosa, él no puede darle algo que no es su voluntad. Lo repito una y otra vez, la voluntad de Dios es el plan de Dios. Pero en esta situación particular, escuchen, no hay ninguna situación en su vida que no le interese a Dios ni una sola. No hay necesidad que no le interese. No hay nada que él no pueda proveer en su vida. Pero debemos decidir, estoy dispuesto a hacerlo como Dios quiere, cuando Él quiere. Si estoy dispuesto, Dios me hizo una promesa y no puede fallar. No fallará incumplirlo. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Amén. 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 Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les dará. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. ¡Gracias! Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto? preguntaron ellos. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús. No solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Puede que Dios nos haga esperar, pero Él nunca llegará tarde. El labrador trabaja toda la primavera y verano, aunque nunca ve la cosecha. Sin embargo, cuando la cosecha llega, se da cuenta que valió la pena esperar. Sin embargo, cuando la cosecha llega, se da cuenta que valió la pena esperar.